La idea de este viaje un poquito fue saliendo por mensajes, viendo a dónde podíamos ir entre todos. La verdad que la idea del viaje al principio por ahí era Canadá, después no se terminó dando y terminó saliendo venir a California, a Mammoth, para empezar el viaje. Fin de abril hay pocos lugares en los que está bueno para hacer snowboard y por eso decidimos venir a Mammoth Mountain y después mover hacia Lake Tahoe que es el próximo destino. Surgió la idea del alojamiento de Alkilar Motorhome, nos permitió tener un montón de elasticidad a la hora de elegir dónde dormir o qué hacer. Así que fue un rendimiento increíble para de repente parar donde se nos ocurría parar y pasar la noche. Tuvimos tres días para llegar hasta Mammoth, que son 300 millas, paramos 200 veces, anduvimos en skate, comimos, dormimos en la mitad de la ruta. Estoy hace mucho tiempo dedicándome a competir, a entrenar y poder estar hoy acá con Fede, con Mati, con Nico, con Juanpi, es increíble. Bueno, arrancar la primera parte del viaje acá en Mammoth y hacer parque, que se dedican a eso, armar un snowboard increíble durante todo el invierno y con las mejores condiciones. La verdad que es muy cómodo, es muy fácil. ¡Gracias! 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 Hace varios años que no hacía parque y bueno, el estilo de riding que hay acá sí que me vino muy bien para aflojar las patas. Para mí, poder hacer algo como esto, sin presiones de competencia, sin presión de estar entrenando, estar viajando con mis amigos arriba de una casa rodante, yendo donde queremos, durmiendo todas las noches en un lugar diferente, es un sueño hecho realidad. El día es sol, primavera, nieve blanda, así que nada, todo muy bueno, estamos todos sanos y muy contentos. Arrancamos de Mammoth para Lake Tahoe, nos fuimos unos días a lo de nuestro amigo Doug y nos llevó un día al backcountry de Lake Tahoe. Estamos por arrancar una salida de speedboarding, acá nos va a llevar nuestro amigo Doug. Vamos a ir a Castle Peak, cerca de Traki, esperemos que esté bueno, hace mucho calor, así que esperamos encontrar un poquito de nieve papa y ver qué pasa por allá. Inicialmente la era hacer una bajadita de freeride, como normalmente la hacemos con las splitboards, y bueno, de repente surgió una cornicita, armamos un kicker y terminamos dándole al salto con las splitboards, que fue para todos nosotros la primera vez que lo hacíamos. Algo muy distinto porque es una tabla que se desarma y podés esquiar, y bueno, la verdad que fue nuestra primera experiencia saltando y estuvo divertido. Es la primera vez que las exigimos tanto, pero fue un increíble día, muy divertido, y la verdad es que las tablas nos funcionaban a la perfección. Terminamos unos días muy buenos en Ley Tajo, de hacer un poco de split, un poco de snowboard, y ahora bajamos a Santa Cruz, un lugar de surf. Ninguno de nosotros se dedica a surfear, así que son los primeros días intentando. Específicamente estamos en el Pleasure Point, que es un point muy mítico acá de surf. Nosotros somos súper principiantes, pero bueno, venimos a practicar un poco, hay un parque que es la primera vez, así que nada, es a divertirse y a terminar el viaje con una sonrisa. Nos lo tomamos así, como para divertirnos e incursionar en este deporte de tablas tan hermoso. Yo era el único que nunca había surfeado. Como experiencia personal estuvo muy, muy bueno, la verdad. Muy divertido poder, en un viaje, poder juntar todo, andar en snowboard, hacer surf y andar un poco en skate. Un poco el espíritu de California. Bueno, para cerrar el viaje de la mejor manera, nos vinimos a Venice Beach, a dar unas vueltas en el skatepark de Venice, que es un skatepark mítico que hay acá en Los Ángeles. Nada, increíble, un viaje en motorhome con amigos, disfrutando acá la esencia de todo esto, que acá arrancó todo. Venimos a disfrutar en el motorhome, conviviendo como 20 días. Tres semanas muy buenas, una experiencia distinta. Viajar en un motorhome entre cinco amigos, la verdad que estuvo buenísimo. Haciendo un poco de nieve, haciendo un poco de mar, un poco de skate. Nos vamos contentos, con muchas ganas de dormir en una cama y de agarrar una ducha de verdad. Y bueno, nada más.